La una y mil veces, señor cantinero, que quiere morir. Repita ese disco hasta que se nalle, que yo se lo pago y plata se lo mía. Ponga el pedacito, tan dulce que dice, que ella se moría por mí. Repita ese verso, donde nos volamos, amarnos, amarnos, amarnos hasta el fin. Repita la buta y mil veces, señor cantinero, que importa que entonces la vieja rocola, la roca y cansada, que debe ser fin. Repita ese disco, señor cantinero, hasta que amanezca, hasta que se nalle, hasta que me muera, que yo se lo pago y plata se lo mía. Ponga el pedacito, tan dulce que dice, que ella se moría por mí. Repita ese verso, donde nos volamos, amarnos, amarnos, amarnos hasta el fin. Muchas gracias por todos sus aplausos. El aplauso grande para Beto Sánchez. Yo le dije que tres canciones y no más, pero me va a cantar cuatro.